¿Algunas palabras ante volar? Bueno, más que nada, encomendarme, nada más Para que todo salga bien Excelente, solo tienes que correr en línea recta 1, 2, 3, vamos Listo Santiago, sigue corriendo, brazos arriba Sigue corriendo, excelente, ya está Brazo izquierdo Sácalo, eso No, no, está bien, está bien, tranquilo nomás Muy bien Santiago Muy bien Ahí va a subir Muy bien Un poquito a la izquierda, bajala más izquierda Hasta el hombro, vamos izquierda Ahí manténlo, un poquito más izquierda Excelente, ha ganado altura Perfecto Recién está empezando a girar, muy bien Mantén la izquierda, mantén la izquierda Mantén la izquierda, mantén la izquierda Un poquito más izquierda Suficiente Suficiente, sube la mano, sube la mano Muy bien, ya agarrate velocidad ahora Vamos derecha Más derecha Más derecha Más derecha Más, más derecha Más, más derecha Más, más, más Obelicenme Hay que correr Más, más, más Perfecto, cámara lenta Muy bien Excelente, Santiago Muy muelo